El Real del Padre El Real del Padre El Abuso Marimista todavía hoy desaparecido Así que desde aquí el abrazo a toda la familia Rodríguez Y que de algún modo el pueblo entero argentino Ha tomado a esta triste tragedia como propia Lógicamente Felicitaciones Mi nombre es Nicolás Guisardi Somos de la Escuela Técnica Agropecuaria Número 4015, Saizo Joji Del Distrito Real del Padre Y hemos venido, bueno, con esta iniciativa A la falándula estudiantil ¿Cuál es el mensaje? Y la idea es que no se pierda Este dolor Y este sentimiento que tenemos Sobre los 44 tripulantes de Lara San Juan Nosotros en el distrito Nos ha pegado muy de cerca Este acontecimiento Porque uno de los tripulantes Más específicamente el jefe de máquinas Hernán Rodríguez Era habitante del distrito El Real del Padre Y nosotros como habitantes sentimos ese sentimiento De querer acompañarlos en esta lucha Los familiares Y bueno, en general a la sociedad Para generar conciencia Y que podamos una vez por todas Saber qué pasó con los tripulantes Bueno, muy bien los panellitos Y que tengan éxito Muchas gracias Así esperamos Gracias el trabajo que han hecho a los chicos Fuerte el aplauso Para ellos ¡Gracias!